Hola niños, espero que te encuentres muy bien. Hoy en el área de matemáticas vamos a continuar el tema relación entre la adición y sustracción. La vez pasada comprobamos la operación de sustracción. En esta oportunidad vamos a comprobar la adición. Tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a recordar los elementos de la adición, que es los dos sumando. Sumando superior, sumando inferior y nuestro resultado se llama suma o total. Vamos a realizar la operación. 1 más 7, 8, 9 más 6, 15, llevo 1, llevo 1. 7 más 2, 9 y 1 que llevo, 10, pongo el 0 y llevo 1. 5 más 7 son 12 y 1 que llevo, 13, coloco el 3 y llevo 1. 3 más 8, 11 y 1 que llevo, 12, coloco el 2 y llevo 1. 1 y sumo 2 más 6, 8, más 1 que llevo, 9. Quiere decir que nuestro resultado o total es 923,058. Recuerden siempre colocar el signo para identificar la operación que estamos realizando. Ahora, vamos a comprobar la comprobación de nuestra adición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro resultado y lo vamos a pasar como minuendo. Recuerden que para comprobar la adición hay que realizar una sustracción. Entonces, lo pasamos a la parte superior como minuendo. Luego, tomamos cualquiera de los dos sumando. En este caso, voy a tomar el 687,267 y lo coloco como sustraído. Muy bien. Recuerden colocar el signo para identificar la operación que estamos realizando. Y nos vamos a resolver nuestra sustracción o resta. 8 menos 7 es igual a 1. Seguimos. 5 menos 6, 5. Ya sabemos que un número menor en el minuendo no puede restar al número mayor del sustraendo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Quita este 5. Va a quitar un número, una decena prestada al siguiente número. Pero el siguiente número es 0. O sea, que no tiene decena para prestarle. ¿Qué hace? Este 0 quita al siguiente número, que en este caso es el número 3. Entonces, el 3 le presta una decena al 0. Y este se convierte en 10. Y este 10, que ahora es el 0, va a prestarle la decena que necesita el 5 para poder restar al 6. Entonces, el 5, que ya tiene su decena prestada, queda en 15. El 10 queda en 9 porque hay que restarle la decena que le prestó al número 5. Por lo tanto, queda en 9. Y este 3, que fue el que prestó la decena, queda en 2. Muy bien, hay que estar muy atento a todo esto. Ok, continuamos. 15 menos 6 es igual a 9. 9 menos 2 es igual a 7. 2 menos 7 no puede restarlo porque pasa lo mismo. 2 es menor que 7. ¿Qué hace el número 2? Va a quitarle una decena prestada al siguiente 2. Entonces, queda el número 12. Y resta. 12 menos 7 es igual a 5. Este 2 queda en 1. 1 menos 8 no puede restarlo. Por lo tanto, quita una decena prestada al siguiente número, que es el 9. Y pasa a ser 11. 11 menos 8 es igual a 3. Este 9 pasa a ser 8. Y resta. 8 menos 6 es igual a 2. Ok. Verificamos nuestra diferencia, que nos da 235.791. Y vemos si es la misma cantidad que hay en la suma, lo que nos quedó, de nuestra adición. Entonces, nos podemos dar cuenta que el resultado es el mismo. 235.791. 235.791. 235.791. ¿Vieron cómo se comprueba la adición? Muy bien. Bueno, mis niños, espero que esta explicación te ayude a resolver las actividades que se encuentran en el aula virtual. Te recuerdo visualizarla y enviarme tus evidencias. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao. ¡Gracias!